La historia de Kevin Ferguson Muy bien Nadie lo conoció como Kevin Ferguson No Pero la gran historia del señor Kim Buzlase Tampoco sé quién sabe Si lo has de haber visto, peleador callejero Calvo, como yo, Nisa Laborel Barbón De tez negra Muy mamado Que fue, subió muy rápido De ser Una persona que se dedicaba A la pelea callejera A participar en luchas en la MMA ¿No es babo? Kevin Ferguson Más o menos le colgaba igual La barba Así de aquí no es babo El señor Kevin Ferguson Tuvo su primer encuentro Con los golpes A los 13 años Al querer defender a su amigo De un asaltante De ahí se dieron cuenta que esta persona Era muy buena para el guante, carnal Fue creciendo, estuvo en un equipo de fútbol americano Igual, colegial En el cual era un linebacker muy, muy bueno Pero él quiso hacer su salto A la profesional Desafortunadamente no tuvo No tuvo la La oportunidad de entrar A la NFL O a una profesional Y se tuvo que ir Primero de seguridad de antros De antros de chicas del table Y después de ahí se fue como escolta privado De un canal de contenido para adultos El de la chofer y protector de estas niñas De las actrices Actrices Ajá Después de esto Él regresa a hacer Lo que es la pelea callejera Y uno de los noqueadores Más pesados Solamente tuvo una derrota Dentro de su carrera En la pelea En las peleas callejeras Un militar Un ex militar Entrenado en la MMA Fue la única persona que le ganó En su primer pelea Fue con Knack Knack Creo que se llamaba Fue tan fuerte el golpe Que le provocó Un corte muy profundo En el párpado Por el cual Se le da el nombre de Slice Que es este Corte Y el nombre que se había ganado Desde niño Kimbo 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 Ajá Pero su nombre es Kevin Ferguson Y su nombre Se le da por El corte que le hizo A este peleador Y se le pone Kimbo Slice De ahí Solamente una pelea perdida Dentro del ámbito callejero Una sola pelea Con un ex militar Entrenado en la MMA De ahí No hubo nadie que lo tirara Hace su cambio A Wave Revolution Donde su primer pelea En lo profesional La gana No como Como tú pensarías Que iba a ganar Este personaje Este era un peleador De ground and pound De golpeo fuerte Una persona que Se dedicaba al golpe No ocupaba las patadas Era de golpeo Muy muy brutal No tenía técnica Si era bueno Para el pugilismo Pero no tenía la técnica Como los demás Raramente su primer pelea La gana Con una sumisión Cosa que ha pasado Con muchos de los peleadores Como este Brook Lesnar Como Su primer pelea La gana por sumisión Creo que también Batista Gana su primer pelea Por sumisión Entonces es raro Que ellos Que son peleadores De golpeo fuerte Sus primeras peleas Las ganan Con una llave Una mata león O una tomo enague Que son ¿Cuál es tomo enague? No es cierto Es la tomo enague Es derribo Perdón Es un derribo Es cuando pasas La guardia Te da un golpe Pasas la guardia Por la espalda Y lo volteas Ya Es la Si como Es un derribo Tal cual Pero la mata león Una asfixia Una figura cuatro Que puede ser Con la pierna Directamente a la yugular Lo cual provoca Que pierdas Cierres la tráquea Y pierdas El conocimiento Lo que haces Es que cada Es como una Una víbora constrictora Te agarrara Cada que Tú haces Vuelve a presionar Y lógicamente Presiona los pulmones Lo cual no permite Que puedas respirar Ya se te manda a dormir Exactamente Entonces lógicamente Luego hay el golpeo En el suelo Para que tú Termines la llave Su primer pelea La gana De esta manera Se vuelve una persona Que le cuesta mucho Subir en la MMA ¿Por qué? Porque lógicamente Aquí ya hay Personas profesionalmente Este Preparadas Preparadas Con llaveo Contra llaveo Golpeo Sabiendo trabajar Sus guardias Los espacios Sabiendo trabajar La jaula Y peleó también En un cuadrilátero Donde algunos De los peleadores Sabían trabajar Las cuerdas Y neta Trabajar las cuerdas Es muy muy difícil Porque con El empuje Que tienes Puedes tener Un rebote Y un golpe Mucho más fuerte El señor Se vuelve Una celebridad De ahí Se va A la No es cierto A la MMA Como profesional Y le arrebata La vida Un paro cardíaco Todo esto Arriba del cuadrilátero Bajándose De un este No hombre De una pelea Ajá Fue muy rápido Su crecimiento Fue muy rápido Volviéndose una celebridad Y su deceso fue Pues mira De cierta forma Qué malo Porque pues No es bueno Que una persona Pase a otra A otra Ayudaba mucho Perdón se me olvidó Ayudaba mucho su mamá Ajá Una persona que quería Salir adelante Por el apoyo a su madre Ya O sea no era No era mala persona Más que nada Era una persona Que se había defendido Toda la vida Y había sido una persona Muy fuerte Para el guante Decía que cuando Otra persona En este caso En la mejor época De su vida Pasa a otro A otro plano Creo yo que Se vuelven leyendas ¿No? Sí Sí se inmortalizan Exacto Sí entonces O sea La gran mayoría Ay Ay Qué bien pastrana ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo decía la otra? Lolita ya la ¿Cómo decía? Queda 50 mil No siento Ya se fue Qué asco Ni culpen ustedes Ni culpen ustedes Güey se vuelve Dios te oiga Dios te oiga Carna Nada más que yo tuviera Los trapezos que tiene Este compadre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí sí me parezco más En los ojos En los ojos Sí No tú Tú quitan Sí Qué chulada de señora Muy bonita La neta Es que Según yo Se anduvieron Ahí Como Ya ves que antes No había espectáculos No había así como Que quien chismeara Ah ok Pero en la época Cuando ella estaba joven Y También Talina Fernández Chulada de señora Anduvieron saliendo Con Jorge Berry Ah Puerquitas No 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 Se casó con Jorge Berry Y luego creo que Creo que se divorció Y le llegó Talina Tan linda Tan linda Fernández Tan linda Fernández llegó ahí Que era muy bonita Talina Fernández Muy muy bonita Talina Talina Fernández Talina Fernández ya después De Enojada Después de que se enteró Que el señor Les estaba poniendo los topes Sí Divorciada Mira así tiene la vena Babo Así más o menos La que le pasa por el costado Así como el babo También así tiene Como la bola O sea Como el brazo El babo está mamey ¿Verdad? Está muy mamey Muy entero Pero es que tiene válvula Con la que le inflan Sí Ya ves que las dos chicas Le estaban inflando A sufridos A sufridos Además que creo que Tiene algunas fugas Tiene como bolitas Donde se le va a salir No es que Cuando echaron el aire de más Pues lógicamente La llanta se hizo Se le hicieron chipotes Se le hicieron chichoncitos Ahí quedó mi querido Es una nota cortita Pero se me hizo De un peleador Que la neta Muchos lo vimos Por el morbo De las peleas Tan rápidas que hacían Oye ahorita que decías Que Como tú lo comentabas Que a pesar de que Son buenos para el trompo Son más así como que Más Más fuerza Por la tanta Por la fuerza que tienen Pero neta Les han puesto en la madre Peleadores de menor peso Porque Aquí en Perdón En Estados Unidos Si van por Por peso Peso pluma Él estaba en los heavy O en el peso pesado Pero en Japón Puede haber Desde un No sé Estuvo este Akebono Que era un peleador de sumo Que era un Se me fue el nombre Del Pelador de sumo De más jerarquía No era Rikishi Rikishi era de los Yakuza Es un Perdón Se me fue el nombre Disculpenme Pero era el De mayor jerarquía En los peleadores de sumo El cual ya tiene A su séquito Que es el que le sirve La comida Y toda esta onda Peleó él Peleó él Contra una persona De la talla De De loco Arreo la carne Un peleador Que pesaba Ah Mira aquí está Una mole Sin barba Entonces Él pesaba Doscientos Cuarenta kilos Y su oponente Pesaba setenta kilos Ah pues Y el que de setenta Le puso una madrina Le puso una madrina O sea Lógicamente El otro Es por agilidad Claro Cada que Cada que él Quiere abrazarlo Pum Conectaba Y va para atrás Es que sabes que Yo creo que Y voy a decir dos cosas Una Cuando Tú ves a tu oponente Si tienes que Pelear lejos Todo el tiempo O sea No te O sea Si te das cuenta Que es una persona De ese tonelaje De ese peso No te le acerques Carnal Y yo creo que Si tienes que Saber Saber de anatomía Donde Dar el golpe Para poder bajarlo En las zonas blanditas Sí En las piernas En las piernas O en O sea Todo lo que es Coyunturas Está aquí O en el hígado O en los riñones Aquí El peor es pegarle Digo La onda También tenga mucho cuidado No estamos diciendo Que lo hagan No Jamás vayan a pegar En la garganta En la tráquea ¿Por qué? Porque pueden provocar Algo muy muy delicado Entonces Mejor nunca No lo hagan La neta Lo mejor es no pelear No peleen La neta Pero Alguien me decía Un coach De Precisamente De este tipo De este tipo De peleas Dice La pelea Tiene que durar Una pelea callejera Tres segundos Es Tres putas Y ya acabo Corres Dicen que hasta corriendo Se gana O sea Se oye muy Muy No pero es mejor Pero la neta Hasta corriendo se gana Sobre todo cuando tu oponente Pues trae Trae algo en las manos ¿Verdad? Y no se aguantes Ni la pistola Se ve una monga Una monga Una monga No no quiere decir Monga Ya también está penalizado De veras Si por eso puse monga Sacongé Oye estaba viendo Un caso Que 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 mala onda Que por una trampa Hayan acabado Con la carrera De un muchacho No se si vieron el video ¿En las bases? No Resulta ser que era Dos peleadores El Uno de los chavos Era Su papá Era el manager Entonces Cada vez que salían A los rounds Decía Venían Desde el Primero o segundo round Ya el chavo venía muy madeado Decía Ay cabrón Este güey Pega bien fuerte El de los guantes De yeso Que hijo de toda su Pero Pero ¿Tidiste cuenta que Le acabó con su carrera Por totalidad Porque le fracturó el cráneo? No El cráneo Y aparte Creo que también Le destruyó Los pómulos No podía No podía ver La zona T Se la destruyó El cráneo se lo destruyó Pómulos Tuvo fractura Cráneo encefálica Por la brutalidad De los golpes Lo que pasaba Que el vendaje De este cabrón Trae ahí eso Trae ahí eso Y el papá se da cuenta Cuando se los toca Sí Y investiguen No sé qué Y lo expulsan De la federación De box internacional Pero deshizo Deshizo completamente El chavo El chavo de la depresión Se retira Empieza a agarrar La fiesta Y un día Este En un accidente Ahí Sí, sí Sí, me enteré Así lo vi Es que hay muchos Que la neta No son Desde el referee No está bien Este No toma sus espacios Pasó con el hijo De Julio Ser Chávez No 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 Julito Este Omar 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 Tuvo una pelea Con un luchador Un pugilista Que la neta No traía su nivel Le pusieron una persona Que Pues la verdad No traía el ritmo Que traía el señor Omar Y la pelea Fue muy fuerte Fue muy dura El otro chavo Le quiso aventar candela Y un mal golpe Pues Arrancó Arrancó La vida de este cabrón Entonces Está bien difícil Porque también Te quedas tú Con ese Digo Ellos saben Ellos saben a qué suben Ellos saben a qué suben Y saben que puede pasar algo Rincón del Totem Todos los miércoles 7.30pm